El proyecto de construcción de nuevas redes de saneamiento que permitan eliminar los puntos de vertido de fecales en el colector del desvío del río de la miel, entra en su recta final. Se trata de una actuación que va a evitar, por tanto, que se produzcan injerencias de aguas grises en el canal para que no lleguen al mar y se desvíen así hasta la depuradora para su correcto tratamiento. El alcalde José Ignacio Landaluce ha visitado hoy la zona en la que se trabaja actualmente tras las obras que ya se han acometido en otros puntos como Mezquita, en la zona de la Politécnica, para concluir en la fase final del encauzamiento en la playa de los Ladrillos. Un recorrido de más de cuatro kilómetros que quedará, por tanto, libre de esos vertidos para así cumplir el objetivo de agua limpia en el marco del proyecto del lago marítimo que se lleva a cabo en el extremo norte del Llano Amarillo, donde la mejora del saneamiento juega un papel destacado. Este cajón de seis metros de profundidad y tres metros y medio de ancho lo que recoge es el antiguo río. Ahora mismo está asumiendo aguas grises y con estas medidas lo que vamos a hacer es meter una red de saneamiento nueva con una tubería de PVC 315 y conectarla a los pozos existentes para mandarla a la red que la lleva a la depuradora y la trate como corresponde. La primera fase, que era la zona de la Politécnica, se ha concluido y ya una vez concluida toda esta segunda fase, iremos a la fase final, que ya es el final del encauzamiento, para corregir toda la parte de vertidos que tenemos allí. En su fase final se limpiarán los lodos que se acumulan en la desembocadura desde hace más de 50 años. Todo lo que es la línea transversal que hace este desvío del río de la Miel, que realmente recorre toda la ciudad desde una punta a la otra y que nos va a permitir que esas aguas que vayan en el río sean totalmente limpias para que cuando lleguen a la dársena de los ladrillos no contaminen y tengamos un objetivo de agua limpia en ese lago marítimo que sea para el disfrute de todos los ciudadanos. La intervención responde también a las demandas de los vecinos de la zona. Muchas veces, no solamente es lo que se ve encima de las calles, sino también lo de abajo, que al final son problemas que no son apreciables, pero que también hay que darle respuesta. En este caso, con la asociación de vecinos de La Capelina, que hoy no nos puede acompañar, le informaremos y le daremos toda la información sobre estas mejoras que van a tener, en este caso, el arroyo río de la Miel. Una ambiciosa inversión que supera los 600.000 euros incluidos en el plan de inversiones de la empresa municipal de aguas, Emalgesa. Es una actuación muy importante, son muchos millones, es algo muy necesario y sobre todo la capacidad. El gran proyecto del Llano Amarillo y la playa de los ladrillos del lago marítimo no tendría razón de ser si sigue habiendo vertido de aguas pecales. La obra se completa con la reposición de las placas superficiales que faltaban desde hace años y que cubren el desvío soterrado del río. ¡Gracias!